Hey, hola a todos, soy Nacho Lozano y esto es Un Hombre 100 Voces, cantadas. 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 Algo lo que me invade Latino Much more than this Bluebirds fly ¿Por qué este mandragán? ¿Qué hagi con nosotros? Todo me sabe a ti Han cambiado Un beso a flor de piel Lo que pase de largo depende en parte de ti A punto está de levantarse el telón I got you some multiplying Dame una razón A la fiesta pagana en la hoguera y de beber Ay, si yo lograra de verdad para siempre Dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío Lavo por la música No creas que te haces un favor Opa, yo viajé a un corral Siempre quise ir a L.A. Respira México Dicen que tiene una pena y se fue Mi carro me lo robaron Para que crezca y desombra Ya no habrá canción ni bailes de salón Alertas en el cajón y ninguno Cuando en la noche me quedo a sola Por aquí es Frío de mi cuerpo pregunta por ti Caminando por la vida sin pausa pero Me voy a Blackbeck A la rea y canta Como un lobo voy detrás de ti Buenas noches, bienvenidos Eran dos tipos de que te fin Qué bueno que estoy No tengo artrosis, no tengo reú Tú sigues siendo la prueba Hey, come me Todo mi amor arroba lobo punto com Y cuándo, cómo y dónde De qué falso fueron tu beso Eso te lo tengo que decir Eras como una luz No me digas nunca más Burro, el patio está vacío I was made for love Con el río en el puente Y arriba del puente las co... Labios se abrieron, fue Mi calle tiene un oscuro bar Una película que consiga hacerme llorar Ooh, baby, I love you, wey Mientras se está cenando Más dicha que dolor hay en el mundo Never gonna give you up Never gonna let Dejar mi corazón Hey, you should be a graying tower Aunque me duela olvidarte Sé que voy a dejarte Bailar de lejos No es bailar Yes, come To say Better than he can I'll stop Every breath you take Eloise Rojo Relativo Sex bomb And baby, you can turn Tiempo La puerta al cala Chati, si te ha gustado, dale un me gusta Que es gratis Y si no te gusta, no critiques Coño, te voy a dar una dulce de la mesa Joder Se ve que a Nala no le ha gustado Es que es muy exigente Muy exigente La puta Yeah Venga, dime cuál le ha salido mal Venga, dímelo ¿Me ha salido mal mucha o qué? Ah, es que tengo que mejorar, ¿verdad? Oh 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 Uh Un moza O O O O O O O Gracias por ver el video.